Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Les voy a enseñar una receta muy rica y no es de este país. Es una receta de Corea que se llama Haktogun. Es como el pancho, es como el pancho pero ellos lo comen así y les enseñé a hacer esta receta riquísima y muy fácil y con una salsa para acompañar que está buenísima. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para hacer estos Haktogun coreanos es medio kilo de harina leudante o si no tres ceros con un poquito de polvo para hornear, una taza de agua tibia, una cucharada de levadura fresca, dos huevos, salchichas puestas en palitos que ahora les voy a enseñar, pan rallado y si quieren que le quede más rico, papas fritas cortadas en cuadraditos, y aceite para freír, suscríbete. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro vaso de agua tibia y le vamos a poner la cucharada de levadura fresca. Traten de cortarla en pedacitos para que sea más fácil. Y lo vamos a mezclar muy bien. Y lo vamos a dejar a un lado. Después en un bowl vamos a poner el medio kilo de harina. Yo estoy usando harina común, así que le voy a poner una cucharadita de polvo para hornear. Pero ustedes, si no tienen polvo para hornear, usen harina leudante. Un poquito nomás. Y lo vamos a mezclar. Después a la harina le vamos a poner el vaso de agua tibia. Y lo vamos a seguir mezclando. Una vez que esté con esta consistencia, le vamos a poner los dos huevos. Si son muy chiquitos, pónganle tres. Y lo vamos a seguir mezclando. Bueno, así es como les tiene que quedar. Si les queda muy espeso, pónganle un poquito más de agua tibia. Y si no, un poco más de harina si les queda muy líquido. Esto lo vamos a dejar a un lado. En lo que les enseño a hacer, a poner la salchicha en el palito. Vamos a agarrar palitos de madera. Si no tienen palitos de madera, no se preocupen, pueden omitir este paso. Vamos a agarrar la salchicha y le vamos a poner con mucho cuidado. Si le ponen en el palito, tengan cuidado porque si no, se les puede ir el palito para otro lado y se les puede romper la salchicha. Y así vamos a hacer con todas las salchichas que tengan. Bueno, una vez que ya hayan hecho todo el procedimiento del palito y la salchicha, vamos a agarrar una servilleta o un papel limpio y vamos a secar las salchichas porque las salchichas tienen como cierta agua y a la hora de ponerle la masa va a hacer que se resbale. Si tú te chagoteas cuando hay lluvia, no te preocupes, llega la solución. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar un vaso largo y le vamos a poner la mezcla, así que habíamos hecho anteriormente, y vamos a agarrar las salchichas. Lo que vamos a hacer es agarrar la salchicha y colocarla adentro del vaso. Esto va a ser más fácil a que la hagan directamente del bowl. Y traten de cubrir todas las salchichas, si les queda un pedacito de salchicha sin cubrir, traten de cubrirlo. Y una vez que tengamos así, le vamos a pasar por el pan rasado. Este es el común. Y los vamos a ir dejando en un plato. Y así vamos a hacer con todos. Si no tienen el palito de la salchicha, háganlo directamente del bowl, ¿sí? Traten de ayudarse con una cuchara o algo. Vean, yo me estoy ayudando con una cuchara para la parte de la punta para tratar de cubrir todas las salchichas, ¿sí? No me dejen nada de salchicha sin cubrir. Todo, todo, todo. Y este va a ser con papas fritas. Traten de cortar las papas fritas chiquitas y le vamos a poner por toda la masa. Y lo pasamos por el pan rallado. Tengan cuidado porque es delicada la masa. Bueno, ahora vamos a agarrar una sartén con aceite muy caliente y vamos a ir poniendo. Si se les va desarmando, cuando la agarran, la pueden acomodar con las manos, ¿sí? Tengan cuidado porque el aceite es muy peligroso. Así que si son chiquitos, píganle a ayudar a un adulto, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí. Y después cuando sea este, lo vamos a ir dando vuelta con dos cucharas. Y tengan preparado un plato con servilletas. Ahora pueden usar la salsa que ustedes quieran. Pero yo ahora les voy a enseñar a hacer una salsa riquísima. Lo que vamos a necesitar son cuatro dientes de ajo. Y los vamos a meter en la licuadora. No se preocupen si están enteros porque después se van a licuar. Los dos huevos. Después dos cucharaditas de pimienta. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Y después le vamos a ir echando el aceite despacito, ¿sí? Esto va a hacer que la salsa se vaya expresando. Y después una cucharadita de sal, ¿sí? Es un poco más. Bueno, así quedó la receta, espero que les haya gustado y vieron que es muy fácil. Lo único difícil es la parte de poner un palito en la salchicha, es lo más difícil que hay. Así que espero que les haya gustado este video, no se olviden de darle like, suscribirse a este canal, compartir con sus amigos o familiares y activar la campanita de notificaciones para no perderse un video en estos videos. Y nos vemos en la próxima. Chao, que Dios les bendiga. Soy Aby Cocina y este es mi canal donde vamos a aprender a hacer recetas muy ricas y fáciles. Y no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!